A ver, hemos vuelto. Bueno, estamos aquí en otra videoreacción, estamos aquí en otra videoreacción de música, obviamente, y estamos aquí en una videoreacción de, hay dos artistas aquí que no conozco, María Angelia, Angélica, creo que así se llama, y Bad Girl, con María Becerra Bobo se llama el tema. María Becerra obviamente que la conozco, mi amor de la música es la más linda de todas, vamos a ver qué es lo que es con este tema, Bobo, salió hace poco, pero obviamente ya todo mundo reaccionó, así que me toca a mí, es que estaba muy ocupado, vamos a ver qué es lo que es. Y piensa que es genial, pero nunca llega a pasar, siempre habla de lo que va a comprar, y en el banco no tiene nada, no, no quiero darte mi número, no quiero salir contigo, no, tú no puedes estar conmigo, no, ni siquiera ser mi amigo, no quiero. Ay, qué triste, no puedes ser ni siquiera amigo, tú, ¿por qué? ¿Por qué no tienes para comprar nada? ¿O porque habla demasiado y no compra nada tampoco? Ella, ella le tira los verdaderos códigos, loco, si tú quieres enamorar a la chica que te guste, tú le escribes una vez, no te contestas, no le escribes nunca, hasta que te escribes, y si no te escribes nunca, pues no le escribes nunca, valórate, y que se joda, y jódete tú también, porque tú querías estar con ella, pero que se joda. No, 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 no. No, 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 ni siquiera ser mi amigo, no, 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 pero de verdad, algo que el tema está trabajando mucho y todavía no tengo tema para hablar, pero igual a los reales, código, loco. si de verdad o de verdad las historias son tentadoras y tú las quieres contestar, no las contestes tú mira nomás tú le das a su foto, tú mira nomás no contesta, y le escribo por privado no contestarle sus historias no ponga estupideces, tú le dices hola y si no te contestas, pues ahí ya tú sabes lo que yo te dije anteriormente nunca le hable y que se joda y que te jodes, pero que se joda pobre lo bobo, porque si están llamando y te crian o porque le interesas, pero bueno yo nunca había visto a estas chicas o sea, nunca la había visto a estas artistas iba a decir, pero bueno o sea, nunca había escuchado su nombre ni siquiera o sea, yo escuché ese tema porque María Becerra lo subió, que iba a salir, no sé qué pero no la conozco, y la verdad ¿de dónde son? la verdad no lo hacen nada mal ¿eh? porque no para de llamarme y detectar y siempre atrás de... diablo María Becerra loco ahí pasó un reflejo de ella no más y mi corazón se detuvo por un momento loco a ver a ver su parte, a ver su parte creo que tú te volviste loco comentándome todas las fotos estoy soñando que te... ¿ves? ese es otra ¿vieron? ellas están tirando los reales códigos loco espero que ustedes lo escuchen bien ustedes no tienen que comentar fotos tampoco tú le das like o no le das like pero pasa cuando le vayas a escribir le escribo normal no contestando una historia porque si no va a decir pero este es mamá huevo igual a to pero ya que todo el mundo está leyendo este código lo está escuchando ya vas a ver ya como ve diablo está bueno el tema me gusta lo que me encanta es la aparición de María en realidad o sea porque que diablo esa chica loco en serio me encanta como canta y me encanta su flow buen tema pero se me pasó rápido el tema creo que lo disfruté demasiado o hablé demasiado porque fue como que se me pasó rápido el video what the fuck bueno si acabo ustedes dicen loco tú estás hablando de código tú no sabes nada que no sé nada está bien no me hagas caso entonces yo obviamente usando ese código perdí o sea bastante oportunidad porque podía insistir más pero con ese código loco no voy a decir más nada ustedes solamente intentenlo una vez ya verán que lo que bueno hasta aquí el video de hoy si les gustó el video denle like y si no dislike por eso están los dos botones y suscríbanse que son obligatorios si no se suscriben nunca les llegarán a los verdaderos códigos que ella misma te lo tiran así que nada yo me despido un bye chupi suscríbete hablamos ahora chupi chupi chupi